Poema del amor Amor, es una palabra con un significado, el cual todos nosotros un día atesoramos, y vivimos con gran emoción. Cuando nos llega nuestro verdadero amor, es una frase para demostrar nuestro afecto, a esa tierna personita que un día nos sonrió, y cambio nuestras vidas para volverlas un mundo mejor, de pasar a una triste y perversa oscuridad, a un mundo de luz y felicidad. En verdad me siento feliz al escribir estos versos, me llena de alegría saber, que el amor es algo bello de encontrar, y aunque a veces se hace un reto difícil de verdad, pero cuando lo encuentras será un gran tesoro que jamás podrás abandonar. Dedico este verso a las personas enamoradas, y que le digan a esa persona ama lo siguiente, Amor cuando llegaste a mi vida todo cambió, ahora contigo todo es mejor, verte sonreír todas las mañanas es algo que me ilumina el alma, y quiero realizarte todos los días una carta la exprese un mundo de emociones, donde gracias a ti todo es de color eres mi felicidad que hasta el fin de los días yo te voy a amar. Eres todo lo que necesito para ser feliz, eres mi amor y este poema te lo dedico a ti.